Muchas personas creen en lo que es la suerte, otras quizás no, pero en situaciones como las que vamos a mencionar es muy difícil quitarles el mérito a que simplemente las personas pueden salir siendo afortunadas. Aquí te contamos 6 ocasiones en que la suerte hizo una increíble jugada. 1. Prano Selek. Este hombre desafió la muerte en 7 ocasiones diferentes y luego ganó la loteña. Viajaba en un tren que cayó dentro de un río donde ningún pasajero sobrevivió. Poco después andaba en un avión donde salió volando por una de sus puertas cayendo en una montaña de paja de un granero y el avión donde estaba terminó colapsando, matando a todos sus pasajeros. Años más tardes Selek se encontraba en un autobús que terminó desviándose, matando a todos los que abordaban menos a Selek. Su auto también se incendió, aunque logró escapar. Tres años después ya tenía nuevo auto, pero este también se incendió. Para seguir mencionando su dicha, este también fue chocado por un autobús y un año después casi sufre un accidente con un camión de la ONU. De regalo de cumpleaños, dos días antes del mismo, la suerte decidió obsequiarle a este hombre la cantidad de 800 mil euros. 2. Roy Sullivan. Las posibilidades que un rayo te alcance son de una en tres mil, pero que te alcance siete veces es una locura. Entre los años 1942 y 1947 lo alcanzaron siete rayos sobreviviendo a cada uno. Tiene incluso un récord Guinness por ello. Fallece de un disparo en 1983. 3. Anne Hodges. Esta mujer se encontraba en reposo en su casa cuando fue despertada por algo que cayó encima de ella a través de su techo. Era nada más y nada menos que un meteorito de tres kilogramos y medio, el cual cayó encima de su costado. Por supuesto, sus heridas no pasaron a mayores, pudo recuperarse sin problema. 4. Lena Paulson. Ella contrajo matrimonio con su prometido, pero terminó perdiendo su preciado anillo. Para su sorpresa, luego de 16 años, dentro de su huerta, encontró su anillo incrustado dentro de una de las zanahorias que cultivó. 5. Violet Jasset. Se encontraba en un barco llamado Olympia, el cual se hundió debido a un choque con otro barco. Estuvo también en el famoso Titanic. Y ya todos sabemos que también sufrió un hundimiento debido al iceberg con el que impactó. Tiempo después, se encontraba en el Britannic y como ya se esperaba, también se hundió. Pero esta vez, debido a una explosión de la cual no se tiene conocimiento. Imagínense lo suertudo que hay que ser para sobrevivir tres hundimientos. 6. Utomo Yamaguchi. Contó con la suerte de vivir dos ataques nucleares. Se encontraba en Hiroshima en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando la bomba fue detonada. Decidió volver a su hogar Nagasaki para ser encontrado allá con el segundo ataque. Y vivió para contar. No son todos los días que se presentan eventos como estos o comparados a ellos. Este grupo de personas contaban con todos los tréboles de cuatro hojas a su disposición. ¿Y cosas de buena suerte tienes tú? ¿Cuáles conoces? Cuéntanos tus historias y experiencias aquí debajo.